Remixeando Amigos, vamos contar Em o passado de mi vida Vivia sempre a chorar E pensei tanto a patigar Amigos, vamos contar Em o passado de mi vida Eu cenho a européia Cosmo te limpo Happen na tua vida Eu cenho a européia Cosmo te limpo Happen na tua vida Música Música ¿Por qué viene a su vida? ¿Qué te doy este piano? Ay, yo te nudo, tu corazón Ay, yo te nudo, tu corazón Ay, yo te nudo, tu corazón Porque hay una kelu Cabinet Como yo te nudo, tu corazón Ay, yo te nudo, tu corazón Ay, yo te nudo, tu corazón Para tu corazón V listener Si te nudo, tu corazón Venter ni me Tama y Sara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!